La Secretaría de Defensa Nacional confirmó que detuvo a Abraham Oseguera, quien, según se dijo, es hermano de Nemesio Oseguera, conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo detuvieron ayer soldados, guardias nacionales en Autlán, Jalisco. A Abraham se le considera como uno de los responsables de las operaciones logísticas y financieras del cártel Jalisco, dedicado al manejo de dinero y también a la venta de drogas. Abraham Oseguera fue enviado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México y ahí está y ahí se definirá su situación jurídica.